hola estudiante de calazán de tercer año bienvenidos al primer vídeo de matemáticas de tercer año cuyo tema general es inequaciones lineales vean el profesor joen leyva es el profesor titular mientras que yo estaré aquí como profesor colaborador para esta formación para este vídeo tutorial es importante que tomes nota acerca de lo que nosotros vamos a ver acá y de esa manera pues retendrás le sacaremos mayor provecho a este tutorial entonces comencemos fíjate cuando son términos semejantes porque es importante abordar este tema porque cuando vamos a resolver las inequaciones lineales nos encontramos que no sabemos resolver solucionar los términos semejantes para poder despejar las equilas incógnitas y en las inequaciones vamos a hacer eso entonces por ello vamos a dar una pequeña introducción a lo que son este término semejante como puedes ver acá los términos semejantes son aquellos términos en las que tienen en común la variable con un exponente con el mismo exponente por ejemplo aquí en términos semejantes fíjate en el recuadro izquierdo tenemos menos 3 x 5 menos 3 x al cubo 5 x al cubo o a la 3 si así deseas 0,6 x a la 3 esos tres términos que están allí tienen en común que tienen en el cubo entonces tenemos menos 3 x al cubo 5 x al cubo esos son términos semejantes esos son los que vas a operar si es x con x y con y x cuadrado con x cuadrado y cuadrado con y cuadrado de acuerdo si vemos el segundo 4 cuando no son términos semejantes bueno fíjate que tenemos menos 3 bx a la 4 y el otro es 5 x y a la 3 está la x pero no está a la 4 y la y no está en el primer término y si hablamos del segundo ni se diga pues es decir que cuando tú veas que los la parte literal de letra de variable no es igual entonces no son términos semejantes por lo tanto ni se suma ni se resta ok prestemos atención acá en algo en esta regla te la voy a nombrar siempre si los signos son iguales se suman los números y se conserva el mismo signo si los signos son iguales se suman los números y se conserva el mismo signo en la opera en el resultado de la operación ok y si los signos son diferentes se restan los números y se coloca el signo del número mayor esto no tiene que ver con la multiplicación de signos no que menos 3 x más 2 x no menos más por menos nada de eso porque no se están multiplicando usted va a aplicar la multiplicación de signos cuando vaya a multiplicar números en este caso tenemos es suma algebraica entonces si los signos son iguales se suman los números se conserva el mismo signo y si los signos son diferentes se restan los números se coloca el signo del número mayor de acuerdo entonces lo vamos a ver acá con este ejemplo vamos a ver acá entonces aquí tenemos el primero 3 x cuadrado más 7 x cuadrado los términos son semejantes vieron x cuadrado y x cuadrado bueno si no es iguales se suman 3 más 7 10 y se coloca positivo porque ambos son positivos así de sencillo menos 5 x a la 5 menos 3 x a la 5 como son los signos iguales que hacemos los sumos 5 más 3 8 sería menos 8 x a la 5 porque se conserva el mismo signo en el resultado de la operación pero si vamos al siguiente ejemplo menos 12 x al cubo más 7 x al cubo como son los signos iguales o diferentes 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 cierto entonces sería menos 5 porque porque se restan los números tú bien y lo colocas en el en el orden que va sería menos menos 12 más 7 menos 2 12 menos 7 sería 5 ok y negativo porque el número mayor es 12 y es negativo menos 2 x a la 4 menos 3 x a la 4 bueno aquí tenemos un un errorcito ahora ahí los signos son iguales debería los signos son iguales cierto entonces sería menos 5 x a la 4 en realidad y lo que yo quería mostrar era cuando los signos son diferentes pues pero bueno este ahí tienen ese ejemplo ok espero que lo hayan entendido más vale que lo hayan anotado porque repito no vamos a ver bastante miren este ejemplo ahora 2 x a la 4 menos 3 y x a la 4 vamos a resolver eso no existe eso no existe no se resuelve porque no son términos semejantes si vamos al otro menos 5 x a la 5 menos 3 y a la 5 a profe pero qué pasa si tiene el mismo el mismo exponente pero no tiene la misma variable te fijas entonces no se resuelve tampoco eso es como resolver 3 x más 1 profe que antes de eso 4 x no porque el 1 no tiene x no son semejantes sigamos qué son intervalos bien intervalo no es más que el conjunto de números el conjunto de números que hay entre dos fronteras en la recta real aquí podemos observar que la frontera son y b entonces el intervalo es el conjunto de números que están entre a y b lo que está en rojo para esos números son los elementos de ese conjunto que se llama intervalo ahora los intervalos pueden ser abiertos o cerrados vamos a decir que cerrados tienen corchetes y para decir que abiertos tienen paréntesis cuál es la diferencia entre abiertos y cerrados bueno si es cerrados es el conjunto de los números que hay entre a y b incluyendo a incluyendo a b pero si es abierto es el conjunto de números que hay entre a y b excluyendo a excluyendo a b es decir son fronteras pero no pertenecen ok bien vamos a hablar lo que son las desigualdades las inequaciones son desigualdades estamos acostumbrados a ver ecuaciones en las ecuaciones hay igualdad pero aquí vamos a hablar de desigualdad que uno es mayor que el otro no es mayor igual que el otro entonces se escribe eso se escribe de esta manera verdad se los ponen o se los pongo así bien grande para que vean cómo se escribe ok para que vean cómo se escribe lo que está en azules es mayor mayor que pero el primero es mayor que y el segundo es mayor o igual que cuando tiene esa rayita esa esa punta de flecha como yo le llamo entonces mayor o igual que es decir es mayor que eso incluyendo a la frontera y el de rojo menor que y menor o igual que es importante anotar que cuando es mayor o menor se coloca paréntesis cuando es mayor o igual o menor igual se coloca corchete sigamos sigamos acá esto sí que es importante notación de intervalos los intervalos tienen tres notaciones distintas será notación de intervalos la notación de desigualdad o la notación de conjunto que ya se la que se la vamos a mostrar de manera más de mejor forma ahora y la notación gráfica entonces dentro de los intervalos también tenemos la clasificación que tenemos intervalos finitos e infinitos e infinitos por eso tenemos allí esas flechas este color turquesa y mora donde dice intervalos finitos e infinitos como reconoce usted es intervalo infinito sencillo tienen un principio y un fin eso es intervalo finito es decir son los números que hay entre ese principio y ese fin ese pedacito nada más esos son y los intervalos infinitos son los que tienen un principio pero no tienen fin si va desde la frontera hacia la derecha entonces es más infinito si va desde la frontera a la izquierda es menos infinito entonces aquí tenemos bueno los diferentes tipos qué es lo que va a cambiar aquí qué es lo que yo quiero que ustedes ven acá fíjense algo cuando es a b corchete fíjense cuando tiene corchete cuando es menor o igual tiene corchete en el tercero de ellos el a es paréntesis miren observen que tiene menor solamente pero ve si tiene menor o igual entonces algunos autores algunos autores grafican esas fronteras como punto y hoyo le llaman punto cuando es cerrado y le llaman hoyo cuando es abierto pero en las gráficas nosotros vamos a establecer que si es cerrado lo vamos a colocar corchete y si es abierto lo vamos a colocar paréntesis de acuerdo entonces observa que cuando está entre dos números está a menor o igual x menos igual b pero cuando la solución que generalmente como lo vamos a ver en este tema x mayor o igual a b entonces va fíjense la notación primera la primera notación esta que está aquí cerrado cerrado b hasta más infinito y observen en la parte gráfica que va desde b con un punto hacia el más infinito hacia la derecha porque la derecha está más infinito y la izquierda está menos infinito y él va a cambiar de acuerdo a si es mayor o igual o menor o igual entonces en en las en los vídeos de prácticos porque les informo que tenemos vídeos teóricos y vídeos prácticos donde en el vídeo práctico vamos a resolver y ustedes van a ver cómo se observa cómo usted va a observar cómo es que se resuelve ok entonces vamos acá con lo que es este la notación de conjunto entonces qué pasa usted viene y coloca la siguiente usted puede llamarle a f s 1 solución 1 eso sí y obligatorio abre corchete entonces x pertenece a los números reales es decir que es el conjunto de los números de todo el punto número real lo que se toma en cuenta es lo que viene que va entre menos 1 menor que x menor o igual a 2 es decir ese es el conjunto de los números que están entre menos 1 y 2 excluyendo a menos 1 e incluyendo a 2 porque excluye a menos 1 porque es abierto y porque incluye a 2 porque es cerrado eso es lo que tiene que tomar en cuenta y si hablamos de la parte gráfica como les dije hace rato hace hace poco hace pocos minutos los intervalos abiertos algunos autores lo califican con un hoyo abierto y con un punto cerrado bien vamos a hablar entonces de las intersecciones en las inequaciones que vamos a ver en la parte práctica vamos a observar que tenemos un sistema de inequaciones es decir dos inequaciones y para ya la solución en ese sistema tenemos que interceptar dos soluciones y eso se hace gráficamente fíjate una cosa vamos a interceptar que es interceptar dos soluciones es colocar dos intervalos en una misma recta real y rayar cada intervalo en dirección distinta y donde veamos que nosotros que se cruzan esas rayas en el intervalo donde se cruzan las rayas esa es la solución ok tenemos el intervalo a que va de menos 3 de menos 3 a 3 es abierto otros autores el abierto lo colocan con corchetes pero al revés de menos 3 a 5 y b va de 2 a 8 hallar la intersección bueno el a está allí descrito que va de menos 3 a 5 que está en azul y el b va de 2 a 8 entonces ¿cuál es la intersección? la intersección es los números donde las rayas se cruzan para este gráfico pues bueno hubiese sido mejor que las rayas hubieran acaparado todo el intervalo de menos 3 a 3 para que ustedes observaran pero eso lo vamos a ver en la parte gráfica muy bien entonces la solución va desde 2 hasta 5 bueno entonces esta es la primera entrega de lo que es la introducción a resolución de inequaciones los invito a que vayamos a la segunda entrega de resolución de inequaciones el vídeo teórico así que nos vemos vamos 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 Gracias por ver el video.